Hola, Family Team. Muy buenas. Pues bueno, aquí estamos. Vamos a hacer la noche buena, una noche más, pero esto es especial, porque normalmente el reunirse con la familia no solamente tiene que ser prácticamente la noche buena, pero esto es una manera en el cual la familia se une. Esto tiene que ser el día a día. Estar reunido con la familia es el día a día. Porque eso, no hay mayor satisfacción de que está siempre unido con la familia. Y bueno, y estoy aquí con mi amada y legítima esposa, que es la que más quiero en este mundo. Gracias. Gracias a Dios, que es la lluvia que tengo en mi vida. Y estamos aquí tratando de hacer unos gambones a la plancha. Ahora os enseño el porqué estoy batallando con este palito. Es una lámpara que tenemos ahí para verlo, porque estamos aquí en la galería. Aquí está mi amada esposa haciendo gambol a la plancha. Y estamos en la galería que es súper pequeñita, mira. Uy, o sea, una vista. Es esto. No nos podemos mover. Y tenemos para iluminarnos esta lámpara del comedor. Bueno, en fin, hemos hecho baños. Pero muy bien. Esperemos que vosotros esta vez lo estéis disfrutando con vuestra familia. y como acaba de decir, que no sea solamente esta noche por ser la noche buena, sino que sea muchísimas noches, porque tiene una mayor satisfacción de celebrarlo siempre con la familia y estar siempre unidos. Porque ese es el amor que une. El amor es lo que más desea Dios. Que nos amemos los unos a los otros así como Él nos ama. Yo quería también aprovechar este momento para deciros que todo aquel que tenga la ocasión de poder reunirse, que se reúna. Pero el que no pueda por cualquier cosa, por cualquier situación, por favor, que no se sientan solos. Que hay uno que jamás nos abandonará. Y ese es Dios. Tener fe. Y en medio de la soledad, no sentiros solos. Acogeros a la mano del Señor. Dios es fiel y no nos abandona. Aunque no lo podamos ver. El Señor está ahí. Os lo digo por propia experiencia y alguna vez os contaré mi testimonio de lo que estoy comentando porque lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Dios nunca nos abandona por nada. Ni aún en las peores circunstancias y en la peor situación. El Señor es fiel. Bueno, y ya con esto voy a enseñar otro plano. Precioso plano. Perdonadme que me mueva tanto. No hemos estrenado todavía el Crípode. Toma, aquí te están dando la vuelta ya. Ya llevamos una cálita hecha. Esta plancha es muy buena, muy especial. Mira cómo huele. Family, voy a aprovecharos y voy a enseñaros... Ay, mi vida. Voy a enseñaros la mesa, ¿vale? Lo que nos ha preparado mi hermana con muchísimo cariño. Es súper detallista. Lo vais a ver. Algo muy sencillo. Porque no es una cena grande ni nada de eso. Súper, súper sencillo. Pero me apetece mucho enseñaroslo. Venga, os queremos. Vamos allá. Bueno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.